3, 2, 1 ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi sigue batiendo récord de nominaciones Esta vez va a ser nominado al mejor jugador de la Ligue 1 junto con Kylian Mbappé Y es el máximo favorito para ganar ese galardón Y mientras tanto el crack argentino sigue entrenando para preparar el próximo partido del PSG contra la Auxer Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar Que Leo Messi ha rechazado definitivamente la oferta de Al-Hilal Saudi La misma fuente asegura que el astro argentino ya ha aceptado la oferta del Barcelona Que son 20 millones brutos para los dos próximos años Y eso demuestra que Leo Messi no es el pesetero que decían que era Y lo que más le importa por encima del dinero y de todo Es la felicidad de sus hijos y de su familia Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.